La conecta bien, se equivoca terriblemente Hernán Rodrigo López, que buen balón de Álvarez. Este Álvarez demuestra ser sumísimo, ya lo hizo en dos disparos, ahora este servicio y en el que le quedó cómoda de derecha, la chorreó. Ahora, la que dejó ir ahorita Rodrigo López es una gran oportunidad, ¿eh? Pero clarísima. ¿Cuánto piensas que se puede añadir en este partido, Santiago? Mira, por las circunstancias, no tanto por lo que se perdió, pero te garantizo que serán cuatro, cuatro minutitos. Y aquí viene otra vez Vélez, media vuelta de Hernán Rodrigo López. Allá va Liborio, gol, gol, gol de Vélez. Gol de Vélez, cabezazo seco, llegando Rolando Zárate, haciendo el segundo. El global está ahora, tres goles a dos. Fíjate, fíjate, la jugada es producto de un choque, la pelota lo techa, llega a la línea de fondo, parece que la pierde, tira un centro, una velita y, pues, hace el recorrido. Liborio, me parece que a destiempo y la inercia de llegar encarregado por parte de Zárate le permite ganar de cabeza y contactar ya con el arco abierto. Fíjate que el centro, pues, hace, es que en el recorrido Cristian Pérez no brinca. No brinca. No brincó Cristian Pérez, eso también fue importante. Dos a cero Vélez, tres a dos en el global. Lo que se viene en estos minutos finales, porque Vélez va a estar encima con todos, y acá hay empujones. ¿Cuánto se va a añadir? Tengo curiosidad. Sí, va a ser, va a ser la feria, la feria de los centros, va a ser el circo aéreo. Esto es lo que tienen que hacer las chivas, tener el balón, guardar el balón, controlar el balón. Pero retener el balón. Son 90 ya. 90 de tiempo corrido. Allá hay una falta que no se marcó, ¿eh? Tengo la duda si la jugada del gol no viene precedida de una falta, ¿eh? Cubero con un pelotazo largo, largo. Allá va Liborio con los puños, salió Liborio. Y otro disparo, fuera. Y qué cerca pasó, ¿eh? Y qué velocidad, y este hombre le va a dar un infarto. Le pegó muy fuerte Somoza, de larga distancia, impactó seco, pasó cerquitita del poste derecho de Liborio Sánchez. Vamos a ver si ya levantan la tarjetita para saber cuántos son los minutos que se van a agregar. Se va a ser Domínguez viniendo atrás con Baroberos y Dispuchos. Contigo, ya corre la compensación en este momento. No, bueno, ya estamos llegando. A un minuto. A un minuto que ya se añadió. Uno ya se añadió. Y aquí viene Vélez y la tiene Liborio, la tiene Liborio. Es la cara de Sara, que dice, me pasó tan cerca. Mira, así como decimos que bien Chivas defendiendo también la entrega de Vélez, mis respetos, ¿no? O sea, fue un partido en donde desde que inició hasta los 91 que llevamos, los que han estado los 22 en la cancha, se han roto el alma. Eso es una realidad. La diferencia es que de un lado son muy jóvenes los de Chivas. O sea, ese es el mérito si pasan las Chivas, que es un equipo sumamente joven. No, eso no es falta. Repita falta, Ulises Dávila. No, eso no es falta. Hay cosas, vaya, gana la pelota sin ningún problema, hace contacto, le gana a Cubero, Cubero se deja caer y le pita falta. Era Decio de María. Decio de María también fue. Hay peligro, hay peligro. Son 92 minutos de tiempo corrido. Aquí viene el servicio. Liborio, ahí arriba. El balón que queda, se pelea. Qué manera de entregarse. De todos. Los que defienden, los que atacan. Qué bárbaro. Pues mira, el centro frontal se lo termina ganando Santiago Silva a Liborio. Queda la pelota ahí, pero de manera incómoda la toma Zárate, la tira por arriba. El peligro es latente. Sí, sigue, sigue. Vean la cara de los seguidores de Vélez y los seguidores de Chivas que están en la televisión. Deben de estar igual. Ahí está la jugada. Liborio fue al puñetazo, se la ganó Silva. Luego el balón, luego todos peleaban. También viene otro cabezazo. La pide Liborio. La gente está desesperada. ¡No! Qué bárbaro. ¿Qué tiene este deporte que nos pone a todos así? Algo le reclaman al árbitro. No sé qué le reclaman. Liborio se salió, ¿eh? Y no lo vieron. Esa es falta de Sebastián Domínguez que no ve el árbitro. La marcó al revés. Va a ser el último minuto de juego. Tiene que ir más atrás y el balón quieto. Zapatazo largo, largo, ya sin dirección. Silva se elevó. Cabezazo, hay que salir de esa zona. Silva viene entrando con todo. Piden falta, pero no hay nada. Le quedó largo allá a Dávila, que tiene que ir a corretear este balón. Y acá viene Baro Veros nuevamente. Fue malo el despeje. Chivas tiene el balón. ¡Qué marcó! Ahora marcó mano. ¡Qué bárbaro! No, no, no. Increíble. Increíble la verdad. Cómo se ha dejado presionar este árbitro falto de personalidad. Totalmente de acuerdo. Se acaba después de esta. Cabezazo. El remate. No llega. La saca Reynoso. Se va a acabar el partido. Se tiene que acabar. Hay empujones. Hay de todo. El árbitro no tiene autoridad para nada. Y los jugadores están peleando por lo suyo. Ya son más de 94. Liborio por arriba. Es falta de Santiago. Sí, no la va a marcar. Sobre Liborio. No, la tiene que marcar. Y reanudando tiene que terminar el partido. Está clarísimo que Santiago Silva va... Que además ganó todas las jugadas por arriba. Ahí vemos cómo nuevamente en medio de tres termina ganando. Y ahí alegan que hay una plancha. Y ve dónde queda Silva. Sí. Ahora... Ahora, en esta está clarísimo. Lo va a buscar. Lo va a buscar. Hay falta. Clarísima. Es una falta clarísima. Clarísima. La gente llora. Las mujeres lloran. ¿Y qué? No, no puede marcar tiro de esquina. Es increíble. ¿Marcó tiro de esquina? Es increíble. 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 Aquí viene otra vez Silva con un cabezazo. Y ahora sí. Se va a acabar el partido. O cuánto más va a añadir. Esto es increíble. Se acabó. Se acabó. Las chivas están adentro. Sufrieron. Pero los jóvenes de las chivas rayadas del Guadalajara están en cuartos de final. Están en cuartos de final. Segunda vez que dejan fuera a Vélez. Segunda gente mis respetos para este público. Cómo le aplaude a su gente. Cómo le aplaude. Cómo los quieren. Banco Santander. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. Presenta el jugador del partido. Santander. Tu pasión, nuestro compromiso. Aquí está el mérito para Livonio Sánchez. Sin duda se llevó el aplauso. Se llevó la verdad. Un reconocimiento especial por haber aguantado hasta el final. Por mostrar ese corazón, esa valentía. Y no haber perdido la concentración durante todo el partido. A ayudar a que Chivas se clasificara a cuartos de final. Indudablemente el hombre del partido. Al ser protagonista indiscutible. Es parte del equipo rebaño sagrado. Para regalarnos grandes lanzas. Es historia. Este de octavos de final, por supuesto. En donde ya Vélez queda eliminado. Y Guadalajara pasa a la siguiente ronda. Vamos al resumen del partido. Banco Santander. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertador. Aquí está lo más importante. Minuto tres. Comenzó a empujar el equipo de casa. Vélez Sánchez con este centro de parte de Maxi Morales. Y remate de cabeza de Santiago Silva. Para poner a temblar el cuadro de Guadalajara. En esa primera instancia. Estaba todavía no bien concentrado. Sin meterse en el partido. Y comenzaba a padecer. Minuto ochenta y nueve. Una jugada más por parte del equipo de Vélez Sánchez. Tiene un centro pasado que intenta Liborio llegar. Sánchez brinca antes. No logra hacer contacto al arquero. A final de cuentas sería el segundo gol para el equipo de Liniers. Y bueno, hubo varias faltas que no se marcaron por el árbitro central. A final de cuentas así saca a un Chivas la victoria. Es el segundo clasificado. ¡Suscríbete al canal!